Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Nos encontramos en la finca La Laguna, vereda del hoyo del municipio de Patía, donde hemos logrado la protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva para el Consejo Comunitario Nueva Esperanza, con una inversión cercana a los 3.820 millones de pesos. Avanzaremos en la implementación de medidas de satisfacción, de restitución, de rehabilitación, de indemnización y obviamente de garantías de no repetición para avanzar en esa reparación integral de toda esta comunidad. Con la participación de la Gobernación del Cauca, del SENA, del Ministerio del Interior y obviamente de la Alcaldía Municipal de Patía, logramos consolidar ese plan integral para que en los próximos tres años logremos esa tan anhelada reparación colectiva. Comunidad para las Víctimas, seguiremos avanzando en todo este trabajo comunitario para poder lograr esa inversión adecuada en los recursos y de esa manera consolidar esas medidas reparadoras en nuestro departamento. Mi nombre es Jairo Contreras Carabalí, soy representante legal del Consejo Comunitario de la Nueva Esperanza del Corregimiento del Hoyopatía. Sí, precisamente, gracias primero que todo a nuestro Dios, que es el que ha permitido todo esto, segundo a la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, que han estado hombro a hombro con la comunidad y otras instituciones, como es el SENA, que también ha venido hasta ahora aquí en el territorio. Pero sí, eso se lo debemos a la Unidad para las Víctimas, quien fue la primera entidad que llegó al territorio y hemos avanzado hasta llegar al logro de hoy, estar en el proceso de protocolización, de indemnización y reparación colectiva del Consejo Comunitario. Creemos que con esto que estamos haciendo el día de hoy, la protocolización de esta reparación es para un mejor bienestar de la comunidad. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.